No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a cómoda el lugar Y llegué hasta el final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses tú Seguiremos juntos siempre tú y yo Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos, yo soy amigo Kayser Ventos Y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio aquí de Enanatsunotaiza Y aquí reaccionando al episodio número 9 Bienvenidos al capítulo número 9 Vamos a reaccionar a este capítulo En el pasado nos quedamos con Van saliendo del purgatorio Y salvando a su Loli, a Elaine Y pues Van perdió la inmortalidad Ya no es Van el inmortal Pero pues a ver, ahora está muy roto Yo creo que siendo inmortal y todavía todo lo que tendría Yo creo que estaría todavía más roto Pero pues bueno, vamos a ver Que procede en este episodio Y vamos a ver Que sigue Lo que le estaba mencionando Sí Una nueva habilidad de Van Humillado quedó Pobre Wild Ok Mientras tanto King Y los demás se apresuran Ok, sí Van para Camelot Y ahora estos dos Furga Oh, destruyeron la barrera Oh El pecador El demonio original El campo que destruyó Meliodas con los mandamientos Esto se va a poner muy complicado Hasta Seldris está No me digas eso Merlin Quería ver si hay algún cambio en las animaciones No, todo está igual Los reunidos Ok Ok, la música luego Uy Papucho peleando Es el único que les puede hacer frente Sin tu poder prestado No me digas que no le hizo nada ¿Cuánto tendrá este compadre? De lo que me estoy dando cuenta Que aparece en el ending Me lo habían spoileado Ni siquiera me había dado cuenta No ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá que hacer frente a la parte de este ¿Cuánto tendrá que hacer frente a la parte de este Ya llegó King Oh, lo está controlando a distancia Ahorita estoy impresionado de todo Ni siquiera estoy pudiendo comentarlo Está siendo dirigido a King Ahí van Dian Todos, todos van para allá Solo puedo usar una forma No digas Kingu Todo en un ataque ¡Girasol! Kingu está todavía más roto de lo que esperaba ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y eso dice que batalla Si, si, si No es Margaret, es Ludociel No se logra recuperar Si, a él le afectó mucho más Uy Pobrecillo ¿Va a expulsar a Ludociel de Margaret? Si, Ludociel es él No ella Ya me di cuenta Ah, ok Hendrickson sorprendiendo desde tiempos Antiguos Vamos, vamos, corre, corre Ah, el mensaje Ah, vamos Ah, Andrickson Oh, Hendrickson quiere ser su recipiente No le temo a la muerte Tu verdadero poder ¿Se estaba limitando? Adiós Mi amor, casi le dijo al Dreyfus Ok, yo creo que seguimos en la pelea Si, si, si Oh, se agarró a Celtriss como un juguete ¿Qué va adelante? ¿Esto pasaría? No Los cuatro mandamientos que faltan Si, si, si Van hacia el capullo Quizá le faltaría uno Si Mael con cuatro mandamientos Ya estaba muy roto Ya es tarde Salió por su cuenta Todos los mandamientos ya están Esto es lo peor, si, si, si ¿Qué es eso? ¿Crono Kofin? Perdón de congelar el tiempo dentro del capullo No lo permitiré Ok, el único que puede pararlo es Scanor Vamos Scanor No, tiene Celtriss de largo 20 segundos Se acabó Se acabó No Si Es una sorpresa la que esa mujer puede controlar el tiempo No, 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 no. Nuestra derrota es segura. Se me subió la cabeza al poder ya que los humanos me obedecían. Como simples peones. ¿Yo debía salvar a esos dos? Sí, sí, sí. Temporada 1. He caído muy bajo. No. No, no. 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 Ponte el respeto, te venero. Ya no me engañarás. Eso es cierto. Te estás reburlando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo de ser? Preparate. ¿Lo curo? No te creas santo. ¿No podré usar mi verdadero poder con alguien como tu tercepiente? ¿Alguien de mi clan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no tiene energía. No sueltes a Rita, no sueltes. ¡No! ¡Soldó Rita! ¡Descanor! ¡No se muere! ¡Ludasiel! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! No pensé que bueno nos volveríamos a encontrar de esta manera Esta debe ser la guía del sol Ya tiene los mandamientos Estamos esperando a que Merlin logre completar el hechizo Vamos a ver que nos dice en el próximo capítulo Una carrera ¡Gracias por esos spoilers! Bastante impresionante este capítulo amigos Bastante interesante que es lo que pasó La verdad Están muy pesados estos compas Espero que no despierte Meliodas Espero que no Y vamos a ver que prosigue para el próximo episodio Para el próximo miércoles Y pues la verdad Espero que les haya gustado este video ¿Cualquier cosita quieren comentar algo ahí en el video? ¿Qué les pareció? Sentí pocos bajones de animación comparado con el pasado Obviamente usaron más el recurso de la cámara alejada Y este Pero pues esto estuvo bastante bien Yo creo que las escenas de acción valieron la pena Estuvieron muy bien Y pues yo creo que vamos a ver una Todavía más épicas peleas Eso espero Yo creo que ya nos estamos aproximando al final Y pues bueno Ahora sí Recuerden darle like, suscribirse Y compartir con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!